Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces lectura mecánica. Recordemos que esta es la siguiente obra que vamos a evaluar, ¿verdad? Siempre en la plataforma del cole. Aquí se cuentan cuentos de Hugo Lindo. Siempre la invitación, ¿verdad? Para que vayamos realizando estas lecturas en cada clase. Si usted ya tiene la obra, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Porque usted puede ir leyendo, acompañando a cada uno de sus compañeros y va marcando de una vez ya los personajes. Ahora bien, si yo no tengo la obra, eso implica que necesito un mayor esfuerzo, ¿verdad? O sea, mucha, mucha más atención para tratar de captar lo esencial de lo que vamos leyendo y atento siempre a lo que se está explicando, ¿verdad? Para que usted también pueda anotar por ahí, pues todo lo que nosotros vamos comentando en las diferentes lecturas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar un montón. Vamos a comenzar entonces. Corazón de Cardiólogo. ¿Quién me quiere ayudar ahorita a leer estos fragmentos, por favor? Yo, señor. Gracias. Gracias. Va, comencemos. Hola. ¿Quién va a comenzar? Corazón, perdón, se me atrapó la lengua, perdón. Corazón de Cardiólogo, se llama. Cuento. Estamos en la página 34. Buenas tardes, señor Pini. Hola, Lucía. Muy buenas tardes. Ahí sí ya tenemos a la mano la obra, por favor. ¿Quiere ir? Empieza, señor. Buenas tardes, señorita. Hola, Marcela. Buenas tardes. Bueno, comencemos, Rigo. Gracias. Cuando yo lo conocí, su fama de cirujano iba incursando. Sus intervenciones en graves casos de cardiopatías lo rodeaban de una aureola de admiración. Y por otra parte, su juventud, su simpatía comunicativa, su indiscutible calidad de caballero, permitían que tal admiración no tomase un carácter muy adusto o profesional. Sus propios alumnos lo llamaban familiarmente Beto y al doctor Roberto Villamil le habrían disgustado sin duda un tratamiento de otra índole. Su autoridad, su autoridad, él mismo lo decía, no debían emanar de los diplomas ni de los cargos, sino era un trasunto de la capacidad y el ánimo de servicio. Si rodeándose de sexivas formas se trocaba en temor reverencial, la autoridad, según él, se deshumanizaba y convertía en una forma velada de idolatría. Bueno, perdón, 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 vamos a hacer una pausa acá, ya me va a ayudar, permítame. Solo voy a hacer una pausa, perdón que lo interrumpa, vamos bien. ¿Qué podemos rescatar entonces de todo el párrafo que nos acaba de leer Rigo? De que lo llamaban Beto. Muy bien. ¿Y quién era Beto? Un cirujano. Un cirujano muy famoso, entonces, él, porque da clases, ¿verdad? Entonces dice que sus estudiantes no le gustaba que le dijeran doctor ni ninguna forma, como que muy pomposa, no que simplemente, Beto, ¿cómo observaríamos nosotros esta forma de ser de él? ¿Qué eríamos de él? ¿Pudiésemos decir que es una persona muy humilde? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. A pesar de la fama que tiene ya, ¿verdad? Vamos bien, continuemos, Rigo. Gracias. Yo no quiero ser un ídolo, ya es bastante tarea la de ser hombre. Yo, y lo era. Los muchachos habían, habíanlo visto ya en momentos decisivos, cuando cualquiera otro con un sistema nervioso menos galvanizado habría cometido un disparate, imponerse sobre las circunstancias y actuar con un claro y terminante sentido de la realidad. Es admirable. Se comentaba con frecuencia en el hospital o en la escuela de medicina. Como un hombre tan joven como Beto, no se le ha subido la fama a la cabeza. No podría, no podía subírsele. Era también parte de la hombría. Resistir al vértigo de las alturas. Estaba dentro de su programa y de su personalidad. Muy bien. Continúe, por favor, Diego Sabián. ¿En dónde quedó, señor? Justo a comenzar la página 35. Estaba dentro de su programa y de su personalidad. Si se pudiera trazar una curva estadística del prestigio del doctor Villamil, esta habría de seguir una inclinación de 30 o de 40 grados. Durante los cinco primeros años de su ejercicio como cirujano jefe del servicio de cardiología y luego de pronto la línea que quebraría hacia arriba tomando un violento ángulo de 90 grados. Esta ascensión fulminante se debió a una sola operación que todos sus colegas habían señalado como imposible, inverosimil o milagrosa. Si no lo hace Beto Villamil, no hay quien lo haga y la realizó con una limpieza impresionante, una verdadera obra de arte bajo las fuertes luces con las que los ayudantes filmaban una película documental. La prensa médica de todo el mundo se sintió conmovida por la noticia. La operación se comentó en todas las revistas de la especialidad y en los periódicos de vulgo profanó. Encontró versiones redactadas para poner a su alcance la noción de la maravilla. La niñita de tres años aparecía en las fotos a la semana de operada. Sonriente, el pecho desnudo y la tierna cicatriz. Curva por donde quiso entrar la muerte perfectamente cerrada. Felicitaciones, Beto. Es prodigio y viajes y congresos e invitaciones a decir conferencias en muchas universidades. Ya hagas ajos y elogios, pero Beto seguía imperterrito. No quería marearse. Aún no había cumplido 40 años y era ya una notabilidad mundial y lo que es más grave una notabilidad soltera. Muy bien, gracias Diego, está bien. Entonces, todo esto que nos acaban de leer nuestros dos compañeros, lo podríamos clasificar en qué estructura del cuento. Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? ¿Qué estructura es la que hemos leído hasta el momento? Omnisciente. No, no, la estructura. Este es el tipo de narrador. Lineal. Hola, Dana. Estructura lineal. Pero, ¿qué parte de esa estructura del cuento? El cuento tiene tres partes. Muy bien. El inicio, el nudo y el desenlace. ¿En qué parte estamos ahorita? El nudo. En el inicio. En el inicio. Muy bien, estamos en el inicio. ¿Qué estamos conociendo en este inicio? La situación en la que se encuentra, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal. Beto Villamil. Ajá, Roberto Villamil. Muy bien, estamos conociendo todo. Él es un cirujano del corazón. En ese caso, muy importante que él se atrevió a operar a esta chiquitita de tres años, que nadie definitivamente se atrevía, sino que todo el mundo le daba el voto de confianza en él. Estamos viendo que es una persona bastante humilde, que da clases también. Y tiene, dice que una característica bien, bien grave y muy notoria, que es la soltería. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver. Este sería el planteamiento. Vamos a hablar un poquito ya dentro de lo que es el nudo. Aquí se ve bien fácil. Vamos bien. ¿Quién quiere leer una parte de eso? Por favor. Hola, hola. Señor, ¿en qué parte están? En la página 35, justo después donde están esos tres asteriscos. Adriana. Ok, gracias. Bueno. Dice, por ahí comenzó la cosa. Una tarde, luego de mucho trabajar, hallábase descansando en la cama, cuando el timbre del teléfono reclamó su atención. Pensó lo que siempre piensan los médicos en esos casos. Pero si se trataba de algo urgente. O sea, él se imagina que están llamando por una emergencia médica. La voz del otro lado del hilo era fina y lisonjera. No tenía otro propósito que el de expresar al cirujano simpatía y admiración. Sus noticias me alegran. Tengo recortado su retrato. Y el diálogo se fue volviendo habitual. A veces a una hora, a veces a otra. Casi todos los días aquella voz misteriosa decía palabras afables. Primero, fueron contestadas con modestia y cortesía. Poco a poco asumieron un carácter más íntimo. Hasta que una vez, ya era tiempo, brotó la propuesta. Y si nos tutiéramos en lo sucesivo, el doctor Villamil no veía con agrado la costumbre cada vez más frecuente de que la mujer tomara la iniciativa en cosas sentimentales. Pero ese era un caso diferente. Mal podía juzgarse en la misma forma que los comunes porque su dulce interlocutora ni siquiera daba el nombre ni referencia de su estampa o de su edad. Era una situación aérea un poco arbitraria, mucho platónica. La curiosidad fue carcomiendo el alma de Beto. Deseó, quiso, necesitó conocerla personalmente. Más ella se negó una y otra vez. No quiero ser grosero, pero si tú no me dejas conocerte, habré de poner fin a estas conversaciones sin objeto. ¿Lo dices en serio? Definitivamente. Entonces me has vencido. Nos veremos. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Ya que está decidido. Se concertó la cinta en el parque Moraga, cerca del hospital. Caminaba inquieto el doctor Villamil hacia la banca señalada para la entrevista. Al doblar por la vereda de Pedrín, alcanzó a ver solamente el rostro de Isabel, joven linda, los ojos verdes claros, contrastaban deliciosa y gatunamente con la morenez de la piel. Se acercó. Ella le tendió la mano, que él besó con gesto de cortesía, y luego, sentándose a su lado, le dijo, ¿Sería posible que ella te amara? No lo sé. Sí, ya la amaba. La imaginación había trabajado en silencio, furtivamente, y para el amor solo se necesitaba esta corroboración palmaria de la belleza de su interlocutora. No la habría soñado más hermosa. Se dio cuenta de eso, de que ya la amaba, cuando no le importó al levantarse ambos de la banca, verla recoger del suelo una muleta que él no había advertido, y retirarse arrastrando como muerta la pierna izquierda. Un accidente. Por eso no quería que me conocieras. Y si a mí no me importa ese detalle, los días transcurrieron, la confianza aumentó, los coloquios fueron terminando cada vez más tarde, hasta que, en una ocasión, ella le habló al oído y le dijo una cosa inquietante. Muy bien. Vamos a hablar ahorita de lo que es ya la parte del nudo. Y ahí podemos seguir leyendo, ¿verdad? La historia. ¿Qué estamos conociendo ya en el desarrollo de la historia? Que es una situación que se planteó al inicio, ¿verdad? Hola, hola. ¿Qué estamos conociendo? Lo que cualquier pareja joven puede... ¿Hola? A la muchacha que le iba a platicar todos los días. Exacto. Entonces estamos viendo algo normal, ¿verdad? Una relación de pareja entre un hombre y una mujer. Eso es algo normal. Y también estamos viendo una situación referente. ¿Cómo se llama la chica? Isabel. Isabel, muy bien. Isabel tiene un pequeño... ¿Qué diríamos en este caso? Incidente, ¿verdad? Tuvo un incidente que esto le dañó, digámosle así, su pierna y que tiene que usar esta muleta. Pero vemos que en este caso, pues, a Beto eso le tiene sin cuidado, ¿verdad? Y ahí usted va a leer más de esta historia y se va dando cuenta cómo, pues, las situaciones pueden cambiar. Dígame. Disculpe, ¿qué cuentos es el que están leyendo? Corazón de Cardiólogo. Ah, bueno. La página 34. Estamos conociendo los personajes. Ya cuando usted lo siga leyendo... Quiero ver, jamás recuerden. Mañana lo vamos a seguir leyendo para llevar más o menos el hilo. Pero sí necesito que usted vaya marcando, pues, esos personajes. En este caso estábamos viendo que Isabel dice que tiene un lindo rostro, ¿verdad? O sea, los ojos son verdes. Una chica bastante atractiva, ¿verdad? Pero vamos a ver... Dígame. Entonces, los primeros dos cuentos no los vamos a leer. ¿Cómo no? ¿No? Claro que sí. O sea, aquí no los leemos todos en clase, ¿verdad? Solo los vamos a ir explicando un poquito. ¿Sí, Dana? Señor, ¿cuándo es la evaluación de la obra? Ay, no tengo la fecha aquí a la mano. Pero ya me recordé del cuento... Quiero ver, el primer cuento les dije que solo el planteamiento íbamos a leer. El jueves, señor, de... La otra semana, ¿verdad? Ah, pues, señor, pues... No tengo la obra, entonces no sé si me podrá reprogramar la actividad o algo. No, pero falta como 15 días, Dana, todavía. O sea, es la primera semana de mayo, si no me acuerdo. Uy, a ver si mi papá me lo puede conseguir. Ajá, sí, aquí en el cole. Están, también las pueden venir a prestar. Vale, veamos. Para su papá, perdón, obviamente. Muy bien. ¿Cuál obra, señor? Hola. ¿Cuál obra? Aquí se cuentan cuentos. Me hubo lindo. Ah, pues, sí, la tengo. Ajá, va. La chiste, sí la tengo. Ah, vaya, tienen que buscar por ahí bien, entonces, va, muy bien. Vamos a avanzar un poquito con el tema. Eso nos toca estudiar este día, las figuras literarias, pero vamos a terminar el tema anterior porque no hicimos la actividad. Entonces, sí, necesito que también tengamos el libro a la mano. Hoy es 21 de abril. El día de mañana es que se celebra el Día de la Tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo lo que estamos viendo en relación al contenido socioemocional va en función de eso. Entonces, miren aquí, bueno, ¿ven bien la imagen? Aquí vemos a un chico que tiene, muy bien, gracias, una plantita en sus dos manos, ¿verdad? Con un, ahí se me ha escapado cómo se le llama a esta parte, pero está como con el pilón, ¿verdad? De lo que es la plantita para ver, en este caso, asumiríamos que para poderlo plantar, ¿verdad? En algún lugar. Entonces, la consigna dice así, debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y esto lo dijo Mahatma Gandhi. Entonces, ese cambio que nosotros queremos ver en todo lo que nos rodea, ¿cuándo lo vamos a ver realmente? Cuando comencemos a actuar nosotros mismos. Cuando nosotros ya tengamos esa convicción, ¿verdad? Que lo vamos a hacer por convicción. Y eso es, no solo desde el punto de vista, digámoslo así, en cuanto a nuestro entorno, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Sino que es también en todo, todo lo que nosotros hacemos durante, pues, toda nuestra vida, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que ya Diosito nos llama a su presencia. Bueno, vamos a buscar entonces, por favor, su libro o texto. Vámonos a la página 74. Porque estábamos hablando de los orígenes del cuento, ¿verdad? Decíamos del cuento. Y ahí veíamos las características y veíamos la estructura, ¿verdad? La estructura que era lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Dice, escribe V si la afirmación sobre el cuento es verdadera o F si es falsa. Entonces, la primera dice, es un género literario que cuenta con una cantidad abundante de personajes. Eso es en relación al cuento. En este caso es falsa, porque los cuentos tienen que ser con pocos personajes. Aquí, por ejemplo, en el que estamos leyendo, pues, vamos a hablar de Roberto Villamil y de Isabel. Y ahí aparecen unos dos nada más. No vamos a tener tantos personajes como en una novela, ¿verdad? ¿Sí, Rico? Quería preguntarle, ¿qué página es? Página 74. 7-4. Ok, gracias. Bueno. Perdón, creo que no me acuerdo si la dije. Pero igual, ya la tenemos ahí. Bueno, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿en el siglo XX aún es confundido con las leyendas y las fábulas? Sí, todavía. Eso es verdadero. Giovanni Bocasio le llamó parábola, historia y relato. También es verdadero. Los cuentos más antiguos, los que vimos el día de ayer, me refiero. ¿Aparecen en Egipto? Sí, eso es verdadero. La principal colección de cuentos orientales es Ancha Tantra por Es Falso. Ahí ya vamos a ver por qué. La intensidad del cuento genera, la intensidad del cuento, perdón, genera el interés del lector. Eso es verdadero. Después dice, anota las características del cuento al que hace referencia. El lector revive la convicción del autor. ¿A qué se refiere eso? Esto nos va a llevar a nosotros a tener una intensidad. Ahí esa es la característica que se evidencia. Corta extensión y alcance reducido. ¿Qué características serían? ¿Será brevedad o unidad? Una brevedad. Brevedad, correcto. ¿Cada elemento cumple una función específica? ¿Unidad? Correcto, unidad. Señor, ¿cuál fue la primera? Bueno, nos quedaría así. Intensidad. En la segunda sería brevedad y en la tercera unidad. Gracias. Bueno. Vale. Después dice, marca las afirmaciones que se refieren al cuento literario. Cuando hablamos del cuento literario, es el cuento en sí ya impreso. Entonces, si consideramos esta que se transmite de forma oral, aquí ya no cumple la condición. Sería la siguiente. Se considera que nació en el siglo XIV después de Cristo porque estamos hablando de un cuento literario que ya se transmite de forma impresa o de forma escrita. O sea, sería lo correcto porque en aquel momento no habían, ¿cómo se llama? Impresora, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces, se puede transmitir ya en forma escrita. Entonces, sería esta. Se considera que nació en el siglo XIV después de Cristo y por lo general es una creación personal. Y la otra sería, en este caso donde dice, esos autores se alejaron de la transmisión oral y empezaron a escribir con un lenguaje elaborado. Porque ahí ya tenemos la recopilación de cuentos ya de una forma. ¿Qué página es? ¿Hola? ¿Qué página es? 74. Después dice, forma pareja. Eso sí no lo vamos a hacer por el momento. Después lo, ya cuando vayamos a ver. Porque aquí se les pide que se redacte un cuento corto. Pero eso lo vamos a hacer en el periodo 3 y 4. Ahorita lo vamos a dejar así en pausa. Diga. El de las afirmaciones de verdadero o falso. El de las principales colecciones de cuentos orientales es Pachantantra. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. Gracias, señor. Bueno, porque en este caso son los cuentos orientales de la mini una noche. Por eso es falso. Muy bien. Quiero presentar. Muy bien. Esto que les dije que se los iba a explicar ahora. A ver. ¿El cuento es un género literario o es un subgénero literario? ¿Es un género? Muy bien. Cuando hablamos de los géneros literarios, son, bueno, nosotros acá en lengua vamos a manejar tres. Porque si no me equivoco, en literatura española ustedes manejan cuatro. Que entra el género didáctico, que también es parte de. Pero nosotros acá nos vamos a quedar con tres. Que son los tres géneros inmensos que se crean para poder clasificar, pues, todas las muestras, todas las creaciones literarias que la humanidad va rescatando y va dejando en cuanto al legado como herencia para las futuras generaciones, ¿verdad? Las siguientes generaciones. Entonces tenemos tres. El género narrativo, el género lírico y el dramático. Cuando hablamos del género narrativo, fíjense las características de un género narrativo. Está escrito en prosa. ¿Qué significa que esté escrito en prosa? Así como lo que. Hola. Así como lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Cuando decimos que está escrito en prosa, es porque el texto va a abarcar todo el renglón, toda la línea, hasta que ya no tenemos espacio para escribir. Eso es un texto en prosa. Ese puede ser real o ficticio. Va a ser real porque va a retomar situaciones de la vida cotidiana. Ya lo vamos a ir viendo. Y ficticio porque definitivamente, pues, tenemos personajes que no son reales. Cuando nosotros, por ejemplo, leímos los chimpancés miran a los ojos. En este caso estamos hablando de una novela, pues, más realista. Sí, porque esas situaciones que vive la protagonista, que vive Emma, que vive junto a su mamá y junto a sus amigos, son situaciones basadas en una realidad. Que pueden suceder allá en Argentina. No sé si alguien escuchó al final el audiolibro, ¿verdad? Pero es bien interesante. En Argentina, allá por Australia, inclusive acá mismo en nuestro país. Entonces, a eso se refiere. Pero los personajes son ficticios porque son creados por el autor. Y eso va a darse en un tiempo y espacio determinado. Y ahí lo veíamos, ¿verdad? Nos daban el espacio. Señor, ¿qué página del libro es? Eso que estoy explicando no está en el libro. Esto es adicional, porque sí me interesa que nosotros manejemos bien esto. El espacio lo veíamos ahí en este caso, que es en Argentina, ¿verdad? Específicamente en Buenos Aires, donde se da la historia. Y que veíamos que hay una migración, ¿verdad? Del interior del país, que era la plata, era, ¿verdad? Si no mal recuerdo, el lugar donde ella estaba. Y después se mueven hacia lo que es Buenos Aires. El tiempo. Si nosotros hablamos del tiempo, ¿en qué tiempo creen ustedes que fue escrita esta novela? ¿En el siglo XX o en el siglo XXI? XXI. Siglo XXI, muy bien. ¿Cómo lo podemos identificar? Hay varios puntos ahí que se pueden ver. Por la tecnología. Excelente, muy bien. La tecnología, el uso del teléfono celular. Así de fácil. Y ahí nos marcamos y ya estamos en el siglo XXI. Muy bien, perfecto. Entonces, género literario, narrativo. Estas son las características que nosotros podemos encontrar en cualquier género narrativo. ¿Cuáles serían los subgéneros? Entonces, por eso les preguntaba en este caso el cuento. Tenemos la novela. La novela pertenece al género narrativo. Entonces, este se vuelve un subgénero. El cuento igual es un subgénero. La fábula, la leyenda y hay otras muestras también que pueden clasificarse dentro del género narrativo. Pero si el cuento es un subgénero del género narrativo. Entonces, este el cuento está implícito en el género narrativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ahorita en este año, en el presente año escolar, nosotros vamos a conocer muchas clasificaciones de este subgénero. ¿Cuántos géneros literarios son en total? Solo son tres géneros literarios. El narrativo, el lírico y el dramático. Bueno, entonces, nosotros hemos estudiado dentro del subgénero el cuento maravilloso. ¿Cuál otro cuento? El cuento de terror. Ya lo leímos. El cuento policial. El cuento policial. Vamos a leer el cuento surrealista. Ahí vamos a ir viendo. Ya cuando abordamos todas las clases de cuento, vamos a estudiar la novela. Dentro de la novela íbamos a hablar de novela romántica, la novela, ¿cómo se llama? De caballería, la novela picaresca. Y ahí vamos a ir estudiando, ¿verdad? Y ampliando definitivamente nuestro conocimiento en cuanto a géneros literarios. El siguiente. ¿Qué señor? Dígame. Aunque de verdad que el mayor género de la novela es romántica. Sí, 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 sí. Pero también, sí, es que ahí la novela romántica ha tenido y sigue teniendo bastante aceptación, digámoslo así, ¿verdad? De nosotros los lectores. Correcto. Muy bien. Y más que todo, las novelas clásicas. Ya cuando veamos la novela vamos a ir viendo un poquito. Dentro de esto, entonces, tenemos ahora el otro género literario que es el género lírico. ¿Qué características tiene el género lírico? Está escrito en verso. ¿Qué significa eso en verso? Que va a tener una cantidad determinada de sílabas de acuerdo al gusto del poeta. Y acá va a expresar sentimiento. Eso es bien importante. Entonces, dentro del género lírico tenemos la parte de lo que es como un subgénero la lírica y la épica. En la lírica tenemos como ejemplos que son una forma ya de poesía, que el soneto, la lira, la elegía. Por ejemplo, en la elegía los temas que trata es en relación a la muerte. Y así podemos ir estudiando eso. Esto, lo vamos a ver detalladamente. Creo que si no me recuerdo, también ustedes lo estudian en literatura española, pero en lengua lo vamos a estudiar el próximo año. Aquí solo estamos dando así como un brochazo, ¿verdad? Para que usted vaya ya conociendo cómo se clasifica todo esto. La lírica es bastante importante porque aquí va a expresar sentimientos. Ahora bien, la épica, dentro de la épica, pues estamos viendo que aquí, pues ya son historias. Historias propiamente dichas que se van narrando sobre las grandes conquistas. Y aquí ya entra con lo que es la epopeya, el épico narrativo y el épico burlesco. Pero todos estos siempre están expresados en forma de poesía, en versos. Y el verso va a tener una cantidad limitada de sílabas. Entonces, eso es bastante importante que nosotros lo recordemos. Y vamos con el tercer género literario, que en este caso es el dramático. El dramático tiene estas características. Estos textos son o están diseñados para ser representados, donde vamos a ver la abundancia de diálogo. Es bien importante también porque dentro de eso también pudiese haber un monólogo, dependiendo del tipo de obra. Entonces, ahorita que yo les he asignado lo del plan lector, llamado acá el día del libro, ¿verdad? No sé si alguien ya lo revisó, pero ya tenemos asignadas cinco obras, cinco libros les he asignado por el momento. Porque el día viernes lo vamos a utilizar dentro de lo que es el desarrollo de las ferias de libros. Entonces, por ahí les asigné esta obra teatral llamada Romeo Julieta. ¿Alguien de casualidad ya la vio, ya la leyó, ya la ojó? Yo recuerdo, señor, que en el año pasado nos pusieron a leer esa obra para representarla, pero al final como se suspendió. Ah, las clases. Y ya no hicimos nunca la obra, pero me recuerdo que era mucho de romántica. Sí, o sea, hay mucho diálogo y aquí estábamos viendo, por ejemplo, que son dos familias, ¿verdad? Las Capuletos y las familias Capuletos. Ajá, Kevin. Sí, que yo... Yo me acuerdo que también el año pasado hicimos un examen sobre eso. ¿Sobre Romeo y Julieta? Ajá, no, pues teníamos que ver la obra. Pero fue en teatro. Ah, en teatro. Sí, en teatro. Muy bien. Nos pusieron a ver un video de Romeo y Julieta. Ah, pero era una parodia. Era una parodia. Ah, bueno. Porque era de fideos. Ajá, sobre los fideos y las recetas de los fideos de las familias. Que no se llegan bien. Es que como era correcto, son dos familias pudientes. O sea, dos familias muy ricas que aquí están discutiendo quién es la familia más importante, más reconocida y más rica de estas. Se me ha escapado de esta comunidad, digamos, del pueblo donde ellos viven. Entonces, esa es la disputa realmente que tienen. Pero es bastante interesante porque toda la historia se desarrolla, si no mal recuerdo, en una semana, creo, ¿verdad? Es que es cuestión rápido. Y ahí, bueno, ya cuando veamos nosotros lo del teatro se va a dar cuenta de esas características. Que realmente una obra teatral no puede durar, digámoslo así, mucho tiempo, ¿verdad? Porque está diseñada para ser representada. Dentro de eso tenemos la tragedia, tenemos el drama y tenemos la comedia. Entonces, la tragedia obviamente va en función a que sus protagonistas pues van a sufrir dentro de la historia, ¿verdad? Y eso se combina un poquito con el drama, que también lo vamos a ver a través de los, ya de, de, ¿cómo decirles? De personajes como que más influyentes, ¿verdad? De reyes o de diosas. Y entramos también a lo que es la comedia, que ya estamos viendo, porque la parodia, si no me recuerdo, es diferente. Pero sí hay dentro de esto la comedia que ya vamos a ver, este, bueno, los personajes pues asumen ciertos roles, que puede haber una crítica contra el gobierno o contra la sociedad en sí, ¿verdad? Y los representan a través de esto, de algo gracioso, digámoslo así, con el objetivo de que pues la población se divierta, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, por ejemplo, cuando usted lee novelas históricas, novelas de Saraca, y hace referencia a todos esos grandes teatros que se daban y que todavía existen, ¿verdad? A sus, ¿cómo decirle? Esa infraestructura que da certeza de que ahí se desarrollaban estas representaciones teatrales, ¿verdad? Donde pues esas construcciones eran inmensas, ¿verdad? Como decir, un estadio actualmente eran grandísimas. Entonces, aquí, esto se me interesaba que nosotros lo retomáramos para que tengamos claro que en este caso, el cuento, voy a repetir, es un subgénero del género narrativo. Y cuando hablamos de los géneros literarios, tenemos tres, el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo está en prosa, el lírico está en verso, y el dramático es diseñado para ser representado, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Un montón más. Hay que leer de todo, ¿verdad? Para poder seguir viendo las características. Esa va a ser la invitación. Así que el día viernes vamos a aprovechar ahí los espacios para aprender mucho. ¿Dudas, chicos? No, señor. Vale, muy bien. Excelente, sigamos. Vamos a hablar ahora... Bueno, Kevin, no sé si le di la palabra, perdón. Ah, sí, sí, pero sí, señor, se me olvidó de bajar la mano. Ah, va, perfecto. Yo dije por sí. Va, muy bien, excelente, gracias. Vamos a hablar entonces ahora de tres figuras literarias llamadas, ya le voy a decir aquí, Ascendeton, Polisindeton y Prosopopeya. Esto no nos va a gustar. Lo podemos ver ahí en el libro, en la página 77. Voy a adelantar, voy a adelantar. Aquí estamos. Vale, muy bien. ¿Qué es esto de la Prosopopeya? Fíjense que la Prosopopeya, nosotros la utilizamos en muchas ocasiones y es... Cierto, vaya, sí. Cuando nosotros le damos vida a ciertos objetos inanimados o seres que no pueden pensar, no pueden sentir, pero nosotros les atribuimos características propias de nosotros los seres humanos. Entonces, se le llama también personificación porque lo que se hace es darle vida, voy a repetir eso, a ese objeto inanimado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, dentro de lo que son los cuentos maravillosos. Cuando leímos este cuento de los tres cerditos, cuando leímos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, observamos que estos animalitos sienten, piensan y hablan. Eso es Prosopopeya, eso es personificación. Entonces, no solo lo vamos a ver, bueno, de hecho, estas figuras literarias son muy famosas también porque se utilizan en lo que es poesía. El año pasado, sí, verdad, ustedes creo que ya estudiaron un poquito sobre muestras literarias de poemas. No, 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 el silencio me preocupa a mí porque o es sí o es un no. No, vale, les voy a leer yo un fragmento, un, perdón, una estrofa de dos versos. Dice, la tarde despierta de su sueño cuando la lejera nube despunta cantando. Fíjense aquí la personificación que da. Esta es una muestra del poema titulado Los Peitos Pansan, de Alfredo Espino. Entonces, solo estoy leyendo una estrofa. La tarde despierta de su sueño. ¿Por qué sería en este caso una Prosopopeya? La parte donde dice que la tarde despierta. Ajá, así como usted se está despertando ahorita, ¿verdad? Muy bien. Ajá, porque la tarde no se puede despertar porque no es algo que, es algo inanimado. Muy bien, es algo inanimado. Entonces, aquí le estamos dando vida. Dice, la tarde despierta de su sueño. Eso es Prosopopeya. Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a, obviamente tenemos que leer despacio y nos tenemos que ir fijando bien todo lo que dice. Después dice, hagamos lo siguiente. Una nube de alas, una alegre nube que baja, que sube. Lo repito. Una nube de alas, una nube alegre que baja, que sube. Ahí nuevamente está la personificación porque, ¿cómo está la nube? ¿Cómo se dice acá? Alegre. Alegre, muy bien. Ahí hay personificación. Entonces, no solo lo vamos a ver en, perdón, en prosa, sino que también lo vamos a ver en poesía. Y aquí tenemos un ejemplo de Alan Poe con los crímenes en la calle Morgan, donde dice, las calles estaban profundamente tranquilas. Aquí hay nuevamente Prosopopeya. Entonces, ¿qué les parece esta figura literaria? ¿Creen que nos costaría identificarla? Creo que es fácil porque cuando se le está dando una acción o un sentimiento o un objeto que no lo puede tener. Exacto. Así, muy bien. Yo creo que mejor ya no, ¿verdad? Así como lo acabo de decir, Dani. Así de fácil. Muy bien. Cuando hablamos entonces de asíndeton y de polisindeton, son otras dos figuras literarias bastante sencillas. Porque, a ver, la preposición a significa sin. Esto lo vamos a tener cuidado. Entonces, aquí esas figuras literarias se complementan, digámoslo así. Porque aquí lo que estamos haciendo con asciendeton es que voy a eliminar los nexos, o sea, las palabras de enlace, para darle mayor fluidez. Ojo acá, ¿verdad? Que no es que voy a eliminar cualquier palabra, sino que simplemente voy a eliminar nexos. Por lo general, podemos eliminar conjunciones. Por ejemplo, la palabra Y. Perdón, la palabra Y como conjunción. Y. Entonces, vamos a leer acá el ejemplo para que ustedes me entiendan. Dice. Lo sabía allí de todos los matices. Rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, cerro setter, irlandés, hígado, arcilla. Aquí estamos omitiendo el conector Y, yo podría decir. Lo sabía allí de todos los matices. Rojo pajizo, y limón, y naranja, y ladrillo, y cerro setter, e irlandés, e hígado, y arcilla. Entonces, estoy omitiendo un conector que es la letra Y, ¿sí? Para darle mayor rapidez y mayor fluidez a la expresión que se quiere compartir. Y aquí, en lugar de eso, para darle la pausa, yo voy a utilizar signos de puntuación. Para el caso, voy a utilizar la coma. Entonces, ¿qué sucede con el polisíndeton? El polisíndeton va a utilizar esos nexos. En el asíndeton los omitimos, en el polisíndeton los usamos. Pero el objetivo es utilizar el mismo conector. En este caso, aquí lo tenemos con un poquito más fuerte el color, ¿verdad? Un poquito más en negrita el ejemplo. Estamos utilizando el conector Y, que es la letra Y. Miren, aquí tenemos una, dos, tres veces. ¿Qué está uniendo? Oraciones. Y eso es el polisíndeton. Entonces, aquí, si usted se fija, dice que es una figura contraria a la asíndeton. Vamos a leer acá. Dice, y cuando le vi entrar en esta casa, me dijo, voy a pasar a saludar a este caballero tan amable y decirle que, aunque me he mostrado un poco grosero, no ha sido con mala intención y que le agradezco mucho que haya recogido mis libros. O sea, está uniendo tres oraciones y ahí está utilizando polisíndeton. ¿Qué les parece estas otras dos figuras? Son bien fáciles. Bien fáciles. Sí, estas no son complejas. Son bien, bien fáciles. Veamos. Subraya el asíndeton y rodea el polisíndeton en los fragmentos. Para entonces, asíndeton es donde ellos estamos obmitiendo conectores y estoy utilizando signos de puntuación para darle mayor rapidez. Dice que vamos a subrayar el asíndeton. Vamos a leer el fragmento y vamos a ver a dónde se encuentra el asíndeton. Los enlabones principales de las cadenas son los siguientes. Chantillín, Orión, el doctor Nichols, Gepicuro, la esterotomía, perdón, el pavimento, el frutero. ¿Qué observamos en ese párrafo? ¿Qué es lo que está abundando acá? El asíndeton. Muy bien. El asíndeton porque estamos observando que no están utilizando conectores, sino que están utilizando para el caso la coma, ¿verdad? Como signo de puntuación. Entonces, todo esto es lo que vamos a subrayar para indicar que aquí tenemos el uso de asíndeton. Muy bien. Veamos entonces, porque dice que vamos a rodear el polisíndeton, ¿verdad? Era tan sólido y estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a encerrar en...? Y rodea el polisíndeton, dice, ¿verdad? Podríamos, este... Como encerrarlo, nada más, ¿verdad? Una especie de tipo burbuja, digo yo, sería todo el párrafo, ¿verdad? Los conectores, ¿cuáles son en este caso los conectores? Y. Y. Correcto. Y, muy bien. Muy bien. Y terminamos, chicos. Ahí estamos súper bien. No hay ningún problema con esto. Vale, muy bien. ¿Dudas? Señor, ¿cuál era el asíndeton? El asíndeton. El asíndeton es cuando no utilizamos conectores. No que la intención es darle mayor rapidez, mayor fluidez al texto. Entonces, para ello utilizamos signos de puntuación. En este caso, estamos hablando que es la primera estrofa. Donde dice, los eslabones principales de la cadena son los siguientes. Chantillín, Orión, el doctor Nicolos, Nicolos, perdón, Epicuro, o Epicuro, la estereotomía, el pavimento, el frutero. Todo ese párrafo subrayado porque ahí estamos utilizando asíndeton. Y en el siguiente, aquí podemos solo hacer un medio ovalado. Aquí tenemos polisíndeton porque estamos utilizando el conector I. Aquí lo vemos, sólido I. Y el otro dice manera I unido. Muy bien. Si no hay dudas, chicos, nos quedaríamos hasta acá. Mañana continuamos, ¿verdad? Y estaríamos esperando siempre los chicos que nos van a ayudar con la presentación de su libro favorito, ¿verdad? Para hacer bien, bien ahí el estado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Siempre recordarles que podemos ver las clases del MINET o escucharles también a través de la radio nacional. ¿Dudas entonces? Ninguna, señor. Excelente. Muchísimas gracias por su compañía, ¿verdad? Adiós. Cuídense. Adiós. Que le vaya bien. Igualmente. Pórtense bien. Le amo mucho, ¿verdad? La invitación siempre es a leer. Adiós. Hasta mañana. Feliz tarde. Bendiciones.